¿Están pasando un buen rato? Hoy es un día muy especial para Austin, aparte de estar en este escenario por primera vez. También estrenamos un nuevo disco que se llama Fontana Bella. Y es un honor estar aquí con ustedes, estrenando este nuevo disco. Y queremos agradecer a la gente de Ocesa que se vistió de verde para apoyarnos. Gracias. Va. ¡Ole! 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 ¡Ole Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.